Estoy saliendo con un chabón Llamaste un año, pan casi dos Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa tensión Me estoy engañando, me pareció Me puso trampas en mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a pegarme por su traición Decile que yo quiero bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Yo no voy a pegarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabés Tu policía no se paró Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé, él me va a engañar Decile que no sufra por nuestro amor Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a pegarme por su traición Decile que yo quiero bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a pegarme por su traición Decile que yo quiero bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a pegarme por su traición Decile que yo quiero bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a pegarme por su traición Decile que yo quiero bailar conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a estar con su canción